RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 8 de la mañana, 43 minutos, don Rafael Mire, hay un balance ya final de las afectaciones presentadas en Quibdó por las fuertes lluvias del pasado 13 de diciembre y se reunieron ayer lunes en el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para presentar el consolidado final de las evaluaciones de daños y análisis y de necesidades adelantadas por los organismos operativos en los diferentes sectores que reportaron afectación producto a las intensas lluvias registradas en Quibdó el 13 y 14 de diciembre 2018 el proceso de evaluación adelantado por los organismos operativos arrojó un balance de afectación por comuna en la comuna número 1 afectadas 80 familias en la comuna número 2 fueron afectadas 228 familias en la comuna número 3 afectadas 4 familias en la comuna 5, en la comuna 3 y 4, perdón aquí no hay reportes pues, se quedaron sin el reporte 3 y 4 familias 3 y 4 familias, pero faltó, ¿no hay comuna 4? no hubo afectación en la comuna 5 fueron 445 familias y en la comuna 664 familias para un total de 921 familias eternificadas en la zona urbana de la ciudad equivalente a 4605 personas de igual manera el comité operativo por unanimidad aprobó el cierre de las evaluaciones en los sectores de Quibdó la sala de crisis que tuvo lugar en la estación de bomberos fue presidida por el alcalde encargado del municipio de Quibdó Fayder Murillo y contó con la participación del coordinador de gestión del riesgo Wilson Antonio Mosquera el coronel José Dumas Giraldo director de la defensa civil Wilson Pérez Díaz comandante del cuerpo de bomberos de Quibdó el subintendente Julián Gantiva Monroy delegado de la policía nacional la señora Daisy Zúñiga delegada de la Secretaría de Salud Municipal Eliodoro Palacios Palomeque delegado de la Cruz Roja y Vitalino Panesio Salas el enlace de la unidad nacional para la gestión de riesgo en el departamento del Chocó este pues es el balance que hace la gestión de riesgo en las afectaciones que hubo el día 13 y 14 en raíz de ese fuerte fuerte aguacero que se vino aproximadamente sobre casi 5.45 en la tarde que duró casi dos horas más o menos una muy fuerte lluvia que taponó varias vías en Quibdó inundó varias viviendas destechó varias viviendas no sé si hay viviendas destruidas entonces no lo manifiestan aquí pero que al parecer me decían que en el sector de el barrio dolero sector Lafe hubo viviendas que quedaron destruidas en fin todo esto pues a raíz de que se presenta toda esta situación pero ya pues por este balance que hace la gente de gestión de riesgo esperemos que lleguen prontamente esas ayudas para estas casi 4.605 personas Rafael y Pedro miren este tema del invierno de las lluvias de las inundaciones no se lo debemos dejar únicamente a las autoridades nosotros también tenemos y somos parte de este inconveniente que se nos está presentando por estos días y hay que tomar correctivos hay que la gente prepararse ya todos sabemos que después de las 5 de la tarde aquí en Quibdó se vienen los aguaceros y se vienen fuertemente entonces la gente también debe de prepararse no para evitar pero si para por lo menos darle un mejor trato a este inconveniente que se nos viene presentando todos los días durante este mes de diciembre y que esperamos hombre amaine por lo menos en esta última semana del mes de diciembre señor mire tengo una información que debido a la fuerte lluvia lo que Rafa decía que si no conocía afectaciones viviendas al parecer a un joven le cayó una pared tiene heridas está esperando ser trasladado ah bueno gracias a Dios ya fue trasladado a un joven que le cayó la pared como en las piernas algo así si señor dura la cosa entonces bastante dura eso no se había registrado hasta el momento personas heridas pero esta se registra como persona herida a raíz de esto este que es el sector es Pedro usted sabe la Alameda esto fue por el minuto minuto de Dios minuto de Dios allá hemos estado si esto es por el chicharronal Álvaro por la vía principal la parte baja ya donde se hace la batea esa la batea por el puente por esa cosa hoy hace algunos años estuvimos allí claro desde el segundo piso alcanzamos hemos llegado por las cosas del destino no hemos recorrido pero recuerde usted en alguna lluvia que cayó subimos por allá en el sector de Buenos Aires también también allá unas viviendas muy afectadas pero hombre esperemos que que no suceda esto y que le lleguen las lluvias porque es que hay que decir lo que decía usted lo decía Lujo ahorita tenemos que ser parte activa todos esta gente que lo perdió todo en esta vivienda hace que se dañó la nevera la nevera quedó totalmente inservible y usted sabe que es una época como esta en la navidad no estamos tan difícil la gente no vuelve a entrar más nunca por este baño están destaponándolo con el trapero tratando de hacer lo que se podía hacer en su momento se podía hacer está buscando sacar agua y el agua entrando entonces para eso van a hacer el alcantar ya ven para que no suframos de estos problemas más grandes son los que tenemos en Quindó usted mide cuando yo me sacan de la no se acordar del que está empujando el carro pero desde arriba se montó al carro a empujarlo pero que pesaron mucha gente esperemos que se ponga a tomar precauciones si hombre hay que tomar las diferentes precauciones ya sabemos que sobre las 5 de la tarde se vienen los aguaceros y duro y bien duro se viene duro afortunadamente el tema de las vías no han sido afectados en esta última semana tanto la vía Quindó Medellín como Quindó Pereira hay tráfico normal 8 de la mañana 50 minutos quiere que nos vamos a un pequeño corte o quiere que sigamos vamos al corte y ya regresamos Cuida tu salud y la de tu familia alimentándote saludablemente consumiendo frutas y verduras recuerda que estos deben estar sanos limpios y bien conservados logrando así una mejor nutrición a la hora de la preparación y de su consumo debemos tener en cuenta las normas de higiene la seguridad alimentaria depende de muchas personas y que cada una de ellas haga bien su trabajo tanto productores intermediarios como distribuidores garantizando así mejores productos Secretaría de Salud Departamental Gobernación del Chocó oportunidades para todas las subregiones Juan y Pedro invitaron a Rafael al parque Rafael ha estado desesperado porque su hermano le pega todo el tiempo y no sabe cómo hacer para que ello no pase más estando en el parque Juan saca un papelito que contiene adentro un polvo blanco y le dice a Rafael que lo pruebe que eso le hará olvidar sus problemas Rafael accede a probar el polvo olvidará el problema con su hermano solo por pocas horas luego estará completamente angustiado y deprimido en próximos días irá en busca de más polvo blanco con el tiempo la sustancia producirá efectos muy dañinos en su cuerpo y será dependiente de ella no volverá a ser el mismo pero ahora supongamos que Rafael decide decir no a sus amigos y retirarse del lugar sus problemas seguirán rondando en su cabeza pero tendrá muchas opciones para solucionarlos como hablarlo con sus padres o con alguien más de confianza su cuerpo y su mente estarán libres de sustancias que le hagan daño pensará mejor tomará buenas decisiones tendrá una buena salud y logrará lo que se proponga mensaje de la Secretaría de Salud Departamental la Gobernación del Chocó oportunidad para todas las subregiones prevención prevención de inundaciones para evitar las consecuencias de una inundación construye o compra tu vivienda en zonas que no sean inundables vigila el lecho de los ríos cercanos a tu vivienda es importante que no se llenen de materiales el agua debe correr libremente define con tus amigos y vecinos las alarmas que te avisen de una inundación ten previsto el punto de encuentro y el lugar de alojamiento durante una inundación si las autoridades locales emiten una alerta prepárate para evacuar mueve los artículos esenciales a los pisos más altos y asegura tu hogar cierra las llaves de agua gas y demás servicios y desconecta los retroconécticos ten cuidado de no estar mojados o sobre el agua llena recipientes desinfectados con agua ten en cuenta que esta se puede contaminar y los servicios se pueden interrumpir si es posible que hayan inundaciones repentinas muévete de inmediato a un terreno más alto después de una inundación evita contacto con las aguas ya que estas pueden estar contaminadas o eléctricamente cargadas por líneas eléctricas subterráneas escucha las noticias para saber si el agua es segura para el consumo y saber dónde puedes obtener ayudas regresa a tu casa solo cuando las autoridades indiquen que es seguro hacerlo mantén siempre listo tu kit de atención de desastres que pueden salvar la vida mensaje de la Secretaría de Salud Departamental y la Gobernación del Chocó oportunidad para todas las subregiones Ortopédicos del Pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kuten Rojkovich médico oficiatra Harold Olloz Urrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 94 48